¡Hey! ¿Qué pasa, Saiyans? Aquí son Kire con Nekobam ¡Holi! Y hoy os traigo otra caja de Dragon Ball Z, Sticker Woffer Z, ¿vale? Esta caja, no me acuerdo bien del nombre, así que lo tenéis en la descripción, escrito Y bueno, básicamente ya empiezan a salir los personajes de la Battle Royale La caja, podéis ver aquí, habrá una carta con los dos Zenosama Goku Kaioken, una carta que me parece que esta es la UR de la colección También podemos ver a Bergamo con sus hermanos, a Jiren, etcétera, ¿vale? Ya está abierta, una cosa curiosa que venía con esta caja es que por cada sobre nos daban monedas Para el Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X, así que esto mira muy bien, mira cojonudo Y aún así la entrada de la caja, para que lo veáis Daishinkai, dioses, creo que se llamaba Ron, ¿no? y Champa, ¿vale? O sea, el Champa ya sé quién es, Champa y Bados, pero, pues eso, ¿vale? La abertura, el cómo queda, porque esto, para que lo veáis más o menos En otros vídeos no lo he enseñado, tenéis ya dos colecciones subidas en el canal Esta es la tercera A ver, esto tendría que quedar así, para que lo veáis ¿Vale? Se ve más o menos Y lo veáis así, para que cojas tu sobrecito ¿Vale? Pues bueno, vamos a enseñar primero el sobre Este, curiosamente, no era un barquillo de chocolate Sino que era de chocolate blanco, o sea, no era de chocolate normal Chocolate con leche, sino que era de chocolate blanco, ¿vale? Las dos cartas ultra raras, ¿vale? Y el checklist detrás, y bueno, luego la información es que te vendrá una carta De Dragon Ball Heroes, último en misión Caduca en el 2018, así que me puedo comer ese último sobre Me voy a comer ¿Vale? Este es el barquillo, ¿veis que es diferente? Es blanco, el otro era de chocolate completamente Y está mucho más rica Vale El cartón donde está, al simple la carta, pues detrás tenéis Esto de Dragon Ball Heroes, último en misión X Quien lo quiera utilizar este justamente de aquí Lo puede utilizar perfectamente, a no ser que llegue otro antes ¿De acuerdo? Aquí os lo dejo bien fuerte Bien grande ¿Ya ver qué carta me ha tocado? ¡Oh! Pues esta me ha tocado, no sé si me había tocado en las anteriores Vamos a ver toda la colección Bueno, vamos a enseñar una a una Esta es la primera card, la de Daishinkai Mola mucho, la verdad que está guapísima ¿Veis? Poder Poder incógnita Y normal Me he quedado ahora en blanco en siempre, es preciso momento Otro que el poder es infinito, ya no es incógnita Es que este es infinito y es rara La de Zenosama, está súper chula Pues dos Zenos Bergamo y su familia La copia de Sonic, Tails y... Y joder Poder 6.000, N Y Knuckles Esto no me venía el nombre La de Bud, 5.500 Ya sabéis, bueno, si no habéis visto otro vídeo de estos Es que, bueno, la ilustración Es tipo Chibi ¿De acuerdo? Los personajes saldrán con la cabeza un poco gigante Y así en plan monos ¿De acuerdo? 4.800 La W4, 0.5 De momento están saliendo todas seguidas Esta es la 0.7 Así que la 6 no la tenemos Este era... No me acuerdo bien Este... Es el... El paquete El dispaquete 3.600 Esta de número 18 Con Krilin Esta es la que dijiste Me va a tocar Número 18 Y te tocó, ¿no? No, no, no Muy bien Estamos partiendo Número 17 Sacrilin Número 18 Es la anterior Vale, después de esta 0.9 La 0.10 No la tenemos La 11 Dispo Champa con Vados La 12 Kyabe Esta es la 13 Si no me acuerdo mal Super Saiyan Jiren Esta es la ultra rara De la colección La Golden Rare Esta O como se llame La 1300 La 14 Satan Esta también es la Golden Rare La ultra rara Normal 15 Van saliendo Seguida Una detrás de la otra 16 Gotenks En Super Saiyan 3 Siguiente Este Guan Ultimate En estado místico Número 17 Otra que sale seguida Buan Que es el Bu Que ha absorbido A Buan La número 18 Vamos a ponerlas Aquí por encima Vegetto Otra ultra rara De la colección 9000 de poder La número 19 Genial Una super rara Que es la de Bu La de Kid Bu La número 20 Y la de Goku Haciendo La Genki Dama Esta Mola mucho La número 21 Y la única Rep Que me ha salido Es esta de aquí La número 18 Con Climbing Así que ya sabéis Pues bueno Hemos tenido Bastante suerte En esta caja Solo nos faltan Dos Nos ha salido Solo esta Rep ¿Vale? Y encima Nos falta La ultra rara ¿Vale? De la colección Que se llama Goku Kaioken ¿De acuerdos? O sea Goku Super Saiyan God Blue Kaioken Y la otra Es la número 11 ¿No? La que faltaba Que no sé Cual es Pero bueno Si lo encuentro En edición Lo veréis aquí Y si no Pues bueno Ya cuando la consiga Ya la subiré La subiré a Twitter O a Instagram Para que la podáis ver Y bueno Mi favorita Mi favorita Creo que es la misma Que en Eko Un tipo de esto Favorita ¿Esta no? Si Es genial Esta de Zenosama La verdad que es la más chula Como si tiene Está así Ilustración chibi Para mi la que más mola Y encima es Poder Infinito Esto revienta a cualquiera Si la de Vegetto También mola mucho La Yere no tanto La del Marcianito Este resultón La verdad que no No tanto Resultón Kai Sale con cara de Te peto la vida Tete Cuidadito con lo que Dices Ya chaval Que mi poder Es una incógnita Ya lo estoy moviendo Todo Pues bueno Saiyans Espero que os haya gustado Esta Sticker Warfare Z Es la caja Número 4 Y que bueno Ya iré subiendo La siguiente caja Que la siguiente caja Creo que son 23 O 24 cartas Que ya no la estamos comiendo Y acabando Voy a pedir hasta otra caja Y bueno Pues Dale like Comentad abajo Cual es vuestra carta favorita Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima